La terminal doméstica en realidad no ha existido desde hace muchos años. Lo que hemos tenido los últimos 20 años ha sido lo que se llama la terminal de Sansa. Entonces, desde que se hizo el plan maestro del aeropuerto, se identificó que una necesidad importante era contar con una nueva terminal doméstica que tuviera capacidad no solo para el crecimiento, o sea, la población que tenemos hoy, sino que tuviera visto hacia 10, 15 años adelante. Ya propiamente la terminal doméstica consta de un espacio de chequeo de pasajeros, que es este donde estamos, que tiene 10 mostradores de boletos. Cada uno de los mostradores tiene las famosas romanas o pesas y entonces con esto el pasajero, con su equipaje de mano, se puede pesar. Una vez que se entra, ya es propiamente la salida de boletos. La gente abre un alto acuerpo. Los compañeros bajan por la rampa o las gradas hacia los aviones. Y principalmente esto es un punto focal desde que uno llega a la salida de la autopista general Cañas, uno pasa el puente y se encuentra con el aeropuerto, pero la terminal internacional queda como al lado. En realidad lo que usted va a ver de frente ahora va a ser este edificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!